Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 27 y esta vez que no vi nos enfrentamos a Trun Es una alianza turca tengo entendido, primera vez que nos enfrentamos a ellos no nos habia tocado pelear nunca contra ellos Porque creo que es una alianza, la mejor alianza de Turquia tengo entendido por lo que me dijeron Pero como ustedes recuerdan perdimos la primera guerra entonces pues era obvio que nos iba a tocar enemigos o al menos un enemigo mas accesible que si hubiésemos ganado Y bueno entonces teniamos que ganar esta guerra si o si obviamente el enemigo comenzó luego luego desde el inicio a cometer bastantes errores Y bueno en la primera pelea en la seccion 1 chavos tenia que matar a este apocalipsis como ustedes ven Estaba yo intentando que perdiera yo la debilidad pero dije ya no pasa nada vamos a utilizar dos golpes Me tiro el especial 1 nuevamente, dije ojalá no me ponga debilidad ahorita Tire mi especial 2 para que todo el daño fuera, para que no me redujera el daño esa debilidad Y bueno especial 2 back to back y luego back to back de nuevo y listo A pesar de no tener ninguna misión el daño de Corvus es bestial chavos Y eso añadido con el potenciador cósmico tanto de 200% como de 12% de daño es brutal chavos Entonces ahora me toca bajarme al Immortal Hulk Ok este no utilice a Corvus porque aquí si se fijan bien ustedes saben que pues tienes limitado los golpes que tu puedes dar a lo largo de la pelea Entonces por eso es que opté mejor por no darle con Corvus No se si podía ganar alguna misión o no La verdad no se si es Vengador en su tag no se si lo tenga Pero me fui a lo seguro con Quake Quake ignora la inmortalidad de Hulk Inmortal Y ahora me toca bajarme chavos al Nick Fury Ok este Nick Fury como ustedes lo vieron en la guerra pasada Pues se puede complicar obviamente si no sabes pelearle A diferencia de esta pelea con la anterior de la primera guerra Pues no tenia yo golpe certero Pero que es lo que hice Hice el mismo golpe débil dos veces seguidas Para que asi eludiera el Nick Fury Y pues luego tire mi gancho Pierdo 3 cargas de gujas al hacer eso Pero pues al menos gano golpe certero Y ya asi pues aseguro que no me eluda Porque pues cuando tienes golpe certero Cuando tienes golpe certero evitas que los enemigos eludan Y bueno aqui el Nick Fury estaba haciendo muy Como que pasadito de lanza Porque estaba tirando especiales cada luego Luego cuando conseguia su especial 1 lo curaba Entonces afortunadamente yo ya tenia mi segundo poder Justamente cuando ya el era imbloqueable Y pues al final pude quitarle las cargas tacticas Que lo volvieran imbloqueable Que gano su furia Consegui matarlo Para que reviviera su segunda Y pues al final no tuve problema alguno Afortunadamente Y ahora me toca bajarme A guardián En el camino 1 de la sección 2 Aquí voy yo a conseguir mi tercera misión con Corvus Guardián se beneficia de este nodo global Entonces para que yo no reciba daño energético Pues tengo que timear mi combo 10 Con la carga de altitud que el va consiguiendo Pero pues la verdad el daño que voy a recibir Por una carga de altitud La verdad es muy poco Muy bajo Ahorita lo van a ver Porque vean tiene su carga Bloqueo un ataque 750 de daño energético Que me hace cada que bloqueo un golpe Y bueno le quité la carga de altitud Justo cuando conseguí Los 20 golpes Pues se le quitó Ya no había ningún problema Pero pues se murió Se murió ese guardián No pasaba No, no, no No hubo problemas La verdad de este nodo global Chavos Son muy pocos los nodos Que se te pueden complicar Y bueno Ahora me toca bajarme a Hombre Cosa En el siguiente nodo En el nodo de Buffet Si ustedes se fijan Me puso envenenamiento y demolición Al inicio Eso es debido a las habilidades Del hombre Cosa Como yo Eludí al inicio Para deshacerme del Buffet Pues Cuenta como si me Hubiese anulado La destreza Por lo cual Ustedes saben que Cuando anula Desventajas Perdón Ventajas tuyas El hombre Cosa Pues te Lo convierte en Demolición y envenenamiento Por eso es que perdí vida Pero para eso mismo Había yo activado Mi potenciador De regeneración Entonces ahora Iba yo a conseguir Mi última misión Chavos Ya tenía la misión Mutante Ya que la conseguí Con el Apocalipsis La misión De golpe certero Eludir Que la conseguí Con Nick Fury Y la tercera misión Que tenía Era la de guardián Derrotar a los luchadores Tecnológicos Solamente me hacía falta Una sola misión De las cuatro De las cuales era Derrotar a un vengador Y como Black Widow Origen letal Es vengadora Pues Justamente cuando la matara Sucedió luego De veinticuatro golpes Facilito No hubo problema Alguno Conseguí mi última misión Chavos Entonces Ahora Active potenciador De regeneración Perdón De una barra de poder Para que no se me complicara Tanto este killmonger No es necesario Utilizar potes De una barra de poder Cuando utilizas Acordus Otra killmonger En este nodo Pero yo lo hice Porque me tocaba Darle al jefe Si Me tocaba darle A ese modo Entonces Quería hacer Un poco más larga La pelea Aquí Estaba yo Asegurando De que tuviera Demolición activa Justo cuando Tiraba yo Mi especial 2 Porque si no Se activa la reverberación Y me iba a quitar Toda la vida No me mata Pero si me quita Toda la vida Entonces Pues más vale Ahorrarnos un poco De objetos Y bueno Ahora si Como les había mencionado Me tocaba darle Al modo De jefe Mi estrategia ¿Cuál era? Tratar de conseguir Dos barras de poder O un poquito más Porque Como no tengo Rico el de 3 de 3 No quise cambiar Las maestrías La verdad La guerra estaba Super ganada Chavos Ya luego van a ver Al final La puntuación Entonces dije Nada No es necesario Tampoco me Potencial Full Full Justamente Hice mi combo De 10 Vieron Le quité La carga De altitud Y ahora si Eludir el especial 1 Darle nada más Dos golpes Porque cuando me Tira el especial 1 El modo Ustedes saben Que reduce El acopio de poder Que tu puedes conseguir Mediante golpes Etc O cualquier otra Forma Y entonces Los golpes que le das Pues la verdad No generan poder Incluso llegas a perder Entonces Estuve haciendo Unos cuantos parries Perdí algo de vida Por el recall Bloqueando ataques También Que pues bueno Es un jefe Rango 3 De 6 estrellas Y bueno Justamente Terminé Esta pelea En 1 minuto 7 segundos Aproximadamente Creo que se llevó 3 o 4 especiales 2 Y listo Se murió Ese modo de jefe Estaba ahí un poco Preocupado Porque no cargaba La pelea Y no estaba yo En casa Entonces tenía Muy mala señal Afortunadamente Pues como ustedes Pueden ver Chavos Ganamos esta guerra Después de haber Tenido una guerra Por así decirlo Mala En Bueno no fue mala Porque perdimos Por una baja Solamente contra New Nation Pero Chequense nada más En esta guerra Chavos Solamente Murió Una persona La cual Pues lamento decir Que ya no está Con nosotros Le dimos cuello Porque Era nuevo Y murió en la primera guerra Y en la segunda también Entonces Ni modo No pudo dar la talla Tuvimos que Pues Expulsarlo Porque pues Ahora Ahora Si hubiese sido Un OG Pues no hay pedo Pero Era relativamente Nuevo Chavos Había unido Ahorita en offseason Entonces No dio la talla Y imagínense Si no hubiésemos Tenido a ese vato Igual y empatábamos Contra Fícil que la que tuvimos En esta ocasión Que la que tuvimos en esta ocasión Porque vamos A enfrentarnos En contra de MIBR Entonces Esténse al pendiente Chavos Esta ha sido la segunda guerra Felicidades a los MVP Salgabriel A Blabdo Y a Line Crew Y bueno Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más amigos Yo me despido Uff Por cierto New Nation perdió su segunda guerra Así que No todo está perdido amigos La temporada Todavía no tiene un primer lugar Acaba de comenzar Obviamente Y bueno Ahora si me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye